Y con sentimiento para los corazones Estoy sufriendo por ti, desde que tú te marchaste Por las noches yo en ti pienso, pienso que ya me olvidaste Ya pasó un año y no vuelves, vuelve y ya quiero mirarte Ya no soporto esta ausencia y esta nostalgia también Si no muero de tristeza, pero loco quedaré Mi vida regresa pronto, que aquí yo te esperaré Si un día llego a morir y muerto quieras mirarme Ya muerto yo, ¿a qué vienes? Si en vida me despreciaste Si amor tú me vas a dar, dámelo ahora que estoy vivo Ya muerto no quiero nada, ni me llores te lo pido Y para mi compadre Daniel, en el Catepec, Estado de México ¡Seguro! ¡Seguro! Estoy sufriendo por ti, desde que tú te marchaste Por las noches yo en ti pienso, pienso que ya me olvidaste Ya pasó un año y no vuelves, vuelve y ya quiero mirarte Ya no soporto esta ausencia y esta nostalgia también Si no muero de tristeza, pero loco quedaré Mi vida regresa pronto, que aquí yo te esperaré Si un día llego a morir y muerto quieras mirarme Y ya muerto yo, ¿a qué vienes? Si en vida me despreciaste Si amor tú me vas a dar, dámelo ahora que estoy vivo Ya muerto no quiero nada, ni me llores te lo pido Ya muerto no quiero nada, ni me llores te lo pido Ya muerto no quiero nada, ni me llores te lo pido Estoy sufriendo por ti, desde que tú te marchaste Por las noches yo en ti pienso, pienso que ya me olvidaste Por las noches yo en ti pienso, pienso que ya me olvidaste Ya no soporto esta ausencia y esta nostalgia también Ya no soporto esta ausencia y esta nostalgia también Mi vida regresa pronto, que aquí yo te esperaré Si algún día llego a morir y muerto quieras mirarme Ya muerto yo, ¿a qué vienes? Ya muerto yo, ¿a qué vienes? Si en vida me despreciaste Si amor tú me despreciaste Si amor tú me vas a dar, dame la hora que estoy vivo Ya muerto no quiero nada, ni me llores te lo pido Ya no soporto esta ausencia Y esta nostalgia también Y esta nostalgia también Si algún día llego a morir Si algún día llego a morir y muerto quieras mirarme Ya muerto yo, ¿a qué vienes? Ya muerto yo, ¿a qué vienes? Si en vida me despreciaste Si amor tú me vas a dar, dame la hora que estoy vivo Ya muerto Ya muerto no quiero nada, ni me llores te lo pido Ya muerto no quiero nada, ni me llores te lo pido Ya muerto no quiero nada, ni me llores te lo pido Ya muerto no quiero nada, ni me llores te lo pido Ya muerto no quiero nada, ni me llores te lo pido Y este nuevo edificio Ya muerto no quiero nada, ni me llores te lo pido Gracias.